Seguimos con más de los villanos de Mega Man Ya 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 Vamos a hacer a otro villano Otro poderoso villano Ustedes sabrán por eso ¿no? Ah, va No, no sé si es lo que les digo, que es la escada de Mega Man No se la última vez que se vea Pero no se vea Por el tiempo de hacer Superfighting robot Bigaman Superfighting robot Bigaman Superfighting robot Bigaman Fighting To make The world Super Fighting Robot Mega Man Super Fighting Robot Mega Man Super Fighting Robot Mega Man ¡Oh sí! ¡Ahí queda otro video de Mega Man! ¡Qué tal! ¡Oh sí! ¡Yeah!